En su calidad de director de protección civil, Antonio Caldera, informó que durante el fin de semana se registraron en la entidad 12 accidentes automovilísticos, en los cuales desafortunadamente dos personas perdieron la vida y otras 14 resultaron lesionadas. Bueno, hubo varios incidentes en varios municipios, accidentes automovilísticos y en la zona metropolitana también tuvimos de reporte, aproximadamente el total de este fin de semana fueron 12 accidentes en diferentes municipios y con 14 personas lesionadas y dos personas sin vida. En otro tema, el director de protección civil enfatizó que la dependencia hizo las revisiones pertinentes a lienzo Charro. Esto a propósito del inicio del Congreso y Campeonato Nacional Charro, Zacatecas 2018, señaló que la organización atendió las recomendaciones de la dependencia. Bueno, comentarle que se realizó trabajo preventivo, estuvimos realizando inspección y verificación dos meses antes y antes de la apertura se volvió a realizar la inspección y verificación, la señal ética y hasta el momento pues todo bien, se instalaron puestos de socorro y no hemos tenido ningún incidente afortunadamente. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.